Quisiera referirme el día de hoy a una combinación de decisiones para una mayor reactivación económica gradual y responsable en el sector turismo, que como hemos explicado en otras ocasiones, es un sector altamente encadenado a lo largo y ancho de Costa Rica y por lo tanto lleva reactivación económica a todo el país. La apertura del turismo internacional sigue siendo muy gradual. En términos de reactivación, esto hay que verlo en combinación con las medidas de fomento del turismo nacional que también hemos venido impulsando. Ayer, por ejemplo, se anunció un número de medidas en esa dirección, como la activación de los recintos para reuniones empresariales o académicas de hasta 75 personas, siguiendo, por supuesto, estrictos protocolos aprobados por el ICT y el Ministerio de Salud. También se anunció la unificación del horario de visita para las playas en todo el país y el aforo a 100% de los hoteles en todo el país, excepto por sus áreas comunes. Hasta ahora estas medidas han dado un respiro al sector y esto es producto de dos hechos. Primero, el costarricense que ha podido hacer turismo nacional lo ha hecho con responsabilidad y siguiendo protocolos preventivos en su gran mayoría. Y eso yo lo quiero agradecer de todo corazón. Hacer turismo nacional es hacer patria, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y, de igual manera, el sector privado turístico ha hecho una adopción muy estricta de los protocolos. Quisiera referirme a la ampliación de la apertura a rutas internacionales desde Estados Unidos. La lista de estados de la Unión Americana, cuyos ciudadanos podrán ingresar a Costa Rica, se amplía. La semana pasada anunciamos seis estados, hoy vamos a anunciar seis estados más. Esto es posible porque todos estos estados tienen actualmente una condición epidemiológica similar o de menores niveles de contagio a los de Costa Rica, medida como su evolución en los últimos siete días. A partir del primero de septiembre, serán nueve los estados autorizados. Ya habíamos anunciado seis y agregamos tres, que son Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, lo que se conoce como Washington, D.C. Esos, para el primero de septiembre, se agregan a los anunciados que habían sido Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Vermont, Maine y Connecticut. A partir del 15 de septiembre, se unen a esa lista tres estados más, que son Pennsylvania, Massachusetts y Colorado. Otra cosa importante en términos de logística es las escalas o trasbordo mediante la cual vienen esos pasajeros. Entonces, mientras el vuelo venga a Costa Rica, únicamente con pasajeros autorizados, por ejemplo, con costarricenses o con residentes o con turistas o personas residentes en esos países o estados autorizados, los vuelos pueden ingresar al país a través de aeropuertos que no necesariamente están en ciudades autorizadas. Entonces, para explicarlo un poco mejor, es factible que las personas vengan haciendo una escala o trasbordo de avión en un aeropuerto de una ciudad no autorizada, siempre y cuando no salgan del aeropuerto, es decir, están haciendo tránsito, trasbordo o escala. En cuanto a las pruebas de residencia, como pruebas de residencia para el caso de los Estados Unidos, se permite la licencia de conducir y además la mayoría de los estados emite un documento de identificación que se llama el State ID, la identificación estatal para quienes no conducen vehículo, eso también lo vamos a admitir como una prueba de residencia en uno de los estados permitidos. El requisito excluye a los menores de edad que estén viajando con su familia. En cuanto a la prueba de el estado de salud de la persona, el plazo de la toma de la muestra de la prueba PCR, cuyo resultado debe ser negativo, pasa de 48 a 72 horas antes del vuelo. Y esta modificación de las 48 a 72 horas para la prueba PCR aplica para todos los países autorizados. Se mantienen los demás requisitos que ya conocemos, como el pasajero debe llenar el pase de salud antes de abordar el avión y debe tener un seguro adquirido o aprobado antes de abordar el avión. Bueno, brevemente me refiero a lo que ya habíamos anunciado en la semana anterior y es que para vuelos privados que originan en lugares autorizados aplican exactamente los mismos requisitos. Y para personas que ingresan por la vía marítima en yates privados en marinas, también están autorizados con una serie de requisitos que serán publicados en las próximas horas. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.